Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFísicas.com y por fin ya están aquí las bases de la convocatoria de la 36ª promoción de la escala básica de la Policía Nacional. La espera ha sido larga. El año pasado salieron en abril y hoy es 5 de junio, el primer día para la presentación de instancias. Tienes por delante 15 días hábiles hasta el 25 de junio para presentarlas. Supongo que ya sabrás la gran oportunidad de este año. 2.500 plazas, 2.000 en oposición libre y 500 para miembros del ejército. Y decirte que hay novedades respecto a la convocatoria del año pasado, del 2018, en las pruebas físicas. Te hablaré de ellas al final del vídeo. Y antes de entrar en materia, has de saber que si te vas a presentar y no conoces este canal, estás en el lugar adecuado. Tienes a tu disposición la serie de vídeos más completa sobre preparación para cada prueba física. Haz clic aquí arriba si quieres ver la serie sobre los 1.000 metros, con 9 vídeos actualmente, donde te cuento las circunstancias especiales del día de la prueba, cómo comenzar a entrenar o sistemas de preparación más avanzados. Haz clic aquí arriba para ver la serie sobre el circuito de agilidad, con 5 vídeos actualmente, donde te presento un método de preparación para dominarme. Haz clic aquí arriba para ver la serie sobre suspensión, con 5 vídeos actualmente, donde te encontrarás trucos y ejercicios para aguantar más sobre la barra. Y haz clic aquí arriba si quieres ver la serie sobre dominadas, con 6 vídeos actualmente y mucha información para aumentar tu número de repeticiones. Además, si quieres tener toda la información sobre plazos, baremos, tiempos, certificado médico, qué hacer durante el día de las pruebas físicas, control antidoping, etc. Haz clic aquí arriba para verlo en un megaartículo de mi web. Pero esto no es todo, porque E-Físicas se va a convertir en este verano del 2019 en el canal Objetivo 36. A lo largo de estos meses vas a descubrir vídeos especiales de cómo debe ser la preparación de unas pruebas físicas durante los últimos meses. Nuevos vídeos de las series de cada una de las pruebas. Vídeos especiales sobre preparación mental y emocional para oposiciones. Vídeos sobre tapering, es decir, qué debes de hacer las dos últimas semanas antes de la prueba. Vídeos con respuestas a tus preguntas. Sí, sí, a tus preguntas. Si quieres, puedes ponerlas ya en los comentarios de este vídeo y te responderé encantado. Y si hay peticiones suficientes, haré un live para responder tus preguntas en directo. Este verano, E-Físicas es Objetivo 36. Vas a llegar a Ávila o Las Palmas o Mallorca con la seguridad de conseguir una gran puntuación. Y para no perderte nada, ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita. Suscríbete. Antes te he comentado que había novedades en las bases de la convocatoria. En la teórica hay novedades en el tema 2 y en el tema 23. A partir de ahora se va a poder grabar la entrevista personal, pero lo que más incumbe a este canal son las novedades en las pruebas físicas. No te preocupes porque las pruebas son las mismas. El 1000, el circuito de agilidad, dominada chicos, suspensión chicas. Pero la noticia es que ahora vienen mejor explicadas. Les voy a agradecer porque llevamos varios años sobre rumores, opiniones, sobre lo estrictos que son los jueces, especialmente en las pruebas de agarra. Parece que se confirma en negro sobre blanco la rigurosidad de los jueces. En el circuito no hay novedad. Simplemente se ratifica que la salida se dará a la voz de ya. No dicen nada si van a ser preparados, listos o qué. En el 1000 se confirma que no se pueden correr con clavos y que te pueden expulsar si tienes algún tipo de comportamiento inadecuado, especialmente empujones en la salida o en las curvas. Y el meollo, como te acabo de decir, está en las pruebas de agarra, en las dominadas y en la suspensión. En ambas se tiene que tener el cuerpo totalmente estirado y no se permite ni oscilaciones ni balanceos. No se permite ni guantes, ni magnesio, ni sustancias que mejoran el agarre ni ir descalzo en la prueba de dominadas. En la de suspensión no comentan nada, pero yo sospecho que va a ser exactamente igual. La barbilla, en ambos casos, debe de superar claramente la barra. En el caso concreto de las dominadas, hablan del tercio inferior del cuello, es decir, aproximadamente la nuez. En ambos casos no se puede extender el cuello, es decir, hay que mantener la cabeza en su posición anatómica. Por lo tanto, no puedes hacer esto. Y en ambos casos, no se puede soltar la barra y mantenerte con una mano. Además, en dominadas, hablan de un tiempo máximo de mantenerte en la posición final con los brazos estirados de 5 segundos y un tiempo mínimo para evitar el ciclo acortamiento-estiramiento. Estas novedades a las pruebas de barra merecen un vídeo aparte, en el cual te voy a explicar cuál es la técnica correcta de ejecución y cómo debes de entrenar para evitar nulos y balanceos. Estará muy pronto en este canal y ya sabes lo que tienes que hacer para no perdértelo. Gracias. Gracias. Gracias.